Y ya está. Hoy le voy a estar haciendo una limpieza extrema de mi baño y porque le hace muchísima, muchísima falta. Así luce mi baño, yo solamente lo lavo cuando lo veo muy sucio y pues voy a necesitar agarrar agua acá de la llave. Solamente voy a estar usando esta cubeta de agua por si piensan que voy a tirar bastante, pues solamente es esta cubeta y no está tan llena. Voy a sacar todo lo que nos sirve para tirarlo y para dejar súper limpio. Esta sabanita la voy a estar pasando a lavar y vean cómo luce de sucio, sí que da asquito, pero bueno, sí que le hace falta esta limpieza. Voy a estar utilizando. Este jabón yo utilizo siempre cuando lavo el baño, utilizo acción de jabón que lavo los trastes. Y pues coméntenme de qué jabón utilizan ustedes o si cualquier jabón sirve para lavar el baño. Ahora sí, amigas, a tallarle, a tallarle con ganas y quite todo el cochambre que tiene bastante día sin lavar. Y pues coméntenme de qué jabón sirve para lavar el baño. Y pues coméntenme de qué jabón sirve para lavar el baño. Familia, y así va quedando. Ya todo enjabonado, voy a pasar a quitarle el jabón ya para ver cómo va a quedar. Espere que quede limpio. Y pues prosigo a sacar la basura y pues a tallar la tazita, la voy a estar tallando más adentro, le voy a estar echando pinol. Y pues yo le echo lo que sea, jabón también le voy a estar echando y pinol para que huela rico. Voy a sacar esta ropa, bueno voy a acomodar esta ropa y voy a quitar todo para que se mire ordenado y limpio. Después de un ratito de tallarle el piso, sacar el jabón y todo. Pues vean, así va quedando brilloso el piso y pues le voy a echar pinol y voy a estar trapeando para quitar lo mojado. Voy a estar colocando esto que compré, la verdad me encantó. Yo lo utilizo para poner jabón. Y también voy a estar utilizando esto que yo lo utilizo para colgar la toalla. La verdad está sumamente resistente porque sí la puede y es muy fácil de poner y no se cae. Se lo recomiendo bastante, aunque no se mire bonito, pero te ayuda bastante. Estaré colocando el champú aquí porque aún no tengo donde ponerlo, así que yo lo pongo en la parte de abajo. Estuve haciendo este organizador porque me hacía falta bastante. Estos son los perfumes de mi niño, aunque no tenga la tapita porque se los quita. Y pues aquí coloco mi maquillaje, lo tengo mucho, pero aquí lo pongo para tenerlo más a la mano. Algunas cositas y vean, así va quedando. Y voy a poner el pinol para que vean que sí está resistente. Yo lo hice de cartón, la verdad sí me funcionó. Y pues así quedó el baño ya bien limpiecito. Y al final estuve poniendo esta cortina. Aún no tengo el tubo para que quede más estético, pero pues lo puse con un mecatito. Y así quedó el baño ya limpio, recogido. Espero que te haya servido de motivación. Y pues si te gustó mi video, suscríbete a mi canal, Sandra Ríos. Y pues dale like. Nos vemos en un siguiente video. Bye.